Bien, conmigo Carmen Boy y también Magalís Rosas, ellos son del movimiento destituido en el partido Cambio Democrático y vienen a seguir denunciando más despido. Carmen, bienvenida, buenos días. Así es, gracias. Quiero informarle a todos los que nos miran, nos escuchan, que en el día de ayer se procedió a hacer las destituciones de ocho compañeros más del partido. Obviamente, siguiendo el mismo patrón de los anteriores, sin respetar los derechos laborales, sin respetar los contratos, inclusive personas con enfermedades en Veragua fueron destituidas, personas cuyos hijos dependen de ese salario, porque son niños con discapacidad. Procedieron a votarlos y lo más aberrante, lo más triste para nosotros los miembros de Cambio Democrático es que salga el presidente del partido a hablar de que va a crear más empleo y está votando a sus copartidarios, que salga a hacer una invitación para actividad del Día de la Mujer y esté votando a las compañeras. ¿A causa de qué son estos despidos consideran ustedes? Mira, nosotros podemos comprender que obviamente él necesite su personal de confianza para trabajar. Eso lo podríamos entender. Lo que no podemos entender es que haya una franca violación de los derechos laborales. Eso no es comprensible. Y hacia ella es que queremos apuntar, porque inclusive han votado convencionales. Por un lado votan los convencionales, sin embargo ayer también se ponen a llamar en el interior, a pedirles a esos convencionales que apoyen a los diputados del área ahora con el problema que tienen con las partidas. Que no ha dicho nada todavía. No, bueno, ni creo que salga a decir nada, porque ante la evidencia presentada, lo que queda aquí es que se hagan las investigaciones. Señora Magaliz, usted también fue despedida. Sí, yo fui despedida en el día de ayer. ¿Y cuáles fueron las causas? ¿Qué le dijeron? No, no me dijeron, no me dieron ninguna. Simplemente estaba votada, como dicen. Y no respetan las cláusulas laborales. ¿Qué le dijeron del contrato? Sí, la cláusula 4, que... Para ver. Aquí. Ajá, la cláusula 4, dice, este contrato puede darse por terminado, por incumplimiento de las cláusulas pactadas. ¿Usted ha incumplido en algo de las labores que realizaba y que desempeñaba? Al contrario, si nos necesitaban para ir un día que no era laborable, estábamos ahí, al pie del cañón. ¿Usted qué desempeñaba, qué labor desempeñaba dentro de este partido? Yo era promotora para las provincias. ¿Y usted no apoyaba la nómina del actual presidente ahora? Yo no apoyé la nómina de él. ¿Y usted cree que eso puede ser una de las causas? Porque él quiere su espacio para su persona de confianza. Y ellos consideran que yo no soy ninguna persona de confianza para ellos, así que ellos quieren su... Pero yo no estoy peleando eso, simplemente yo quiero que se respeten mis derechos laborales y que me paguen lo que me tienen que pagar. Carmen, y como mucha señora, como la señora Magalix, también se están viendo otros del miembro del partido Cambio Democrático, por no haber apoyado simplemente la nómina del actual presidente. Mira, curiosamente, todos los que han destituido son personas que no apoyaron en su momento la candidatura o la nómina del señor Rux, lo cual me parece absurdo, porque tú estás en un partido, evidentemente vas a una contienda entre compañeros. Algunos ganarán, otros no ganarán. Lo que debe ser democrático, ¿no? Exacto, entonces no hay democracia, no hay... lo que hay es un revanchismo. Estamos hablando de revanchismo a lo interno del partido Cambio Democrático. Pero lastimosamente es revanchismo contra gente que como Magalix necesita su salario. Ahí la cláusula 4 te habla de que el contrato se puede dar por terminado, siempre y cuando hay un preaviso de 30 días, lo cual no hubo, no hubo. Ayer estuvieron, estuvo la compañera Tatiana de Veraguas, sentada todo el día, le hicieron venir de Veraguas todo el día, para el final de la tarde, entonces darle su carta de destitución. Entonces, ¿esto qué estamos hablando? ¿Esto es maldad? ¿Esto es revanchismo? ¿Qué es esto? Así es como el señor Rupps pretende llamar a la unidad del partido, no me parece. Y la mayoría de los despidos, señala usted, Carmen, que son mujeres. Sí, en su mayoría se ha dado el caso de destituciones a mujeres del partido. Y eso es contradictorio. Es contradictorio porque estás hablando de invitar a una actividad para las mujeres, de crear más empleos, y estás haciendo precisamente todo lo contrario a lo que tú estás hablando. Yo creo que el señor Rupps y los miembros de la Junta Directiva debieran estar más preocupados en ver cómo aclaran al país las serias denuncias y cuestionamientos que ha hecho el Contralor. que en estar atacando y votando a los miembros de su partido. Que actualmente son 10 diputados, si no me equivoco, que son miembros de la Junta Directiva actual. Así es. Y todavía no hemos escuchado a ninguno decir que se va a separar del cargo para que se realice una investigación. Que eso sería muy interesante, porque el que no la debe no la teme. Que se separen. Que se separen del cargo de la Junta Directiva para que puedan ser investigados si no la deben. Entonces, estamos preocupados, estamos muy preocupados, porque entiendo que hoy se van a dar otros despidos. Y esto va a continuar, sí, a nivel nacional. Gracias. Agradecemos entonces a Carmen Boy y también a la señora Magaliz por estar con nosotros dando esa preocupación y denunciando posibles más despidos en el partido. Y a convencionales. Y usted fue convencional. Yo soy convencional. Usted es convencional. Bueno, ahí estamos viendo la denuncia presentada entonces por la señora Magaliz. ¡Gracias!